Vamos a ver los medicamentos que se utilizan para microorganismos que tienen alta resistencia a antibióticos. Los antibióticos que utilizamos para el gastrofilococodros resistente a metistilina en MERSA va a ser primero vancomicina, luego podemos dar daptomicina o linesolid, luego una tetraciclina especializada que es la digiciclina, luego vamos a dar la cefalosporina de quinta generación que es la única cefalosporina que nos cubre contra el estafilocuárus resistente a metistilina que es ceftalolina y como última línea podemos tener a la doxiciclina, pero la doxiciclina en general serían infecciones con estafilocuárus resistente a metistilina pero infecciones leves como una neumonía adquirida por comunidad o una infección de la piel. Para el enterococo resistente a vancomicina vamos a dar linesolid y de segunda línea vamos a dar la digiciclina, entonces aquí esta parte es igual. Y para la ceudomonas, ceudomonas o otra bacteria que es muy resistente a antibióticos es astinetobacter baumani. Para estos en general vamos a dar las polimexinas, que recordemos que las polimexinas solo funcionan con microorganismos gran negativos. De las polimexinas vamos a tener la polimexina B y la polimexina E. Ya podemos dar las dalfopristina, por ejemplo, dalfopristina o quindipristina. Entonces para el estafilocuárus resistente a metistilina como una bacteria inia, o sea no una infección leve, damos vancomicina, daptomicina, linesolid, tejiciclina, ceftarolina o doxiciclina. Para el enterococo vamos a dar linesolid, tejiciclina o dalfopristina. Y para pseudomonas, un resistente a antibióticos, o sea por ejemplo, ya se puede haber tratado con una penicilina o con una cefalosporina. Vamos a darle, y también para astinetobacter baumani, vamos a dar polimexina B o polimexina E. Te vemos en el siguiente video.